Amén, amén. Amén, amén. 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 lo puso en nombre a él, sino que el Eterno lo puso en nombre, por adelantado eso es increíble mira que es lo que dice Génesis 17 21-22 estableceré mi pacto con Isaac que Sara te llevará a esta hora fija al siguiente año ¿con quién? con Ismael tenía como 13 años mayor dice, estableceré mi pacto con Isaac, que Sara te llevará a esta hora del año siguiente y dejó de hablar con él y el Eterno se despidió de Abraham cuando dice tiempo, ¿a qué se refiere? que es un tiempo destinado es una cita divina una cita divina ¿conozamos las citas divinas? ¿en qué tiempo al año en qué cita divina tomó lugar esto? en la fiesta de Pascua Isaac nació en la fiesta de Pascua o Pesach un año después piensa cada fiesta de Pascua es el cumpleaños de Isaac mira que lo que dice Génesis 18 1 y 2 el Eterno se le apareció en las llanuras de Manuré y se sentó en la puerta de la tienda en el calor del día es en Hebrón levantó los ojos y miró y los tres hombres estaban bien ante él estaba él circuncidado levanta sus ojos dos ojos y miró y vio tres hombres que estaban de pie frente a él cuando los vio corrió a encontrarse con ellos desde la puerta de la tienda y se inclinó ante la tierra ahora bien hay algo importante aquí todas sus hiles están equivocadas en español y quiero explicarlo porque en Génesis 18 3 9 casi en todas las Biblias dice mi señor si ahora he encontrado a favor en tu vista en español cuando decimos tuyo o tuyo nos estábamos hablando a una persona o a varios puedo hablar sobre todos ustedes o uno de ustedes pero en hebreo siempre sabes si es singular o plural dependiendo de como se escribe la palabra en hebreo la palabra Adonai aquí es plural no es singular tu palabra tú que habías dicho mis señores pues está hablando a tres te he encontrado a favor en tu vista tu palabra es plural no está hablando acerca de si uno es una persona está hablando de los tres no vayan de fuera de su hirviente están los tres y dice ahora te deje que se ríe un poco de agua lave sus pies y descansó bajo el árbol te conseguiré un bocado de pan para que puedas rascar tu corazón después de eso puedes seguir tu camino ahora que has venido a tu sirviente dijeron muy bien haz lo que has dicho y Abraham se apresuró a entrar a la tienda de campaña a Sara y dijo prepara rápidamente tres medidas de comida fina amasa haz pasteles y Abraham y Abraham corrió hacia el rebaño y huyó y huyó un ternero tierno y bueno y se lo dio al siervo se apresuró a vestirlo tomó mantequilla leche y el ternero lo había vestido y lo usó delante de ellos se paró junto a ellos debajo del árbol y comieron le preguntaron donde está Sara tu esposa dijo mira en la tienda podemos ver que es una no puede mezclar leche con carne es una tradición de es una tradición de hombre no es algo bíblico y el se puso el pie delante de quien debajo del árbol y ellos comieron le preguntaron donde está tres hombres hablando al mismo tiempo no está tu esposa ¿dónde está tu esposa Sara hablando a los tres en la universidad y voy a estar en la tienda tres hablando como uno ¿qué te recuerda de eso? Génesis 18 10 y dijo el ternero le habló a Abraham otra vez dijo ciertamente volveré a ti cuando llegue la temporada y tu esposa Sara tendrá un hijo y Sara oyó en la puerta de la tienda que estaba detrás de él y empezó a reírse que no estaba dispuesta no estaba supuesta a reírse diciendo después de que me envejezca me compradeceré siendo mi señor ya viejo y el eterno dijo a Abraham ¿por qué se rió Sara? diciendo ¿debo dar luz a un hijo que soy viejo? ¿cómo supieron que se rió? en Génesis 18 14 y 15 dijo Abraham ¿por qué se rió Sara? diciendo tendré de seguridad un hijo que sea ya viejo es algo demasiado difícil para el eterno a la hora de establecer a volver a tu casa cuando llegue la temporada y Sara tendrá un hijo lo que es interesante es que esto mira que lo que dice Génesis 21 6 Sara dijo el eterno me ha hecho reír para que todos los que oyen se rían conmigo una de las cosas que quiero yo hablar y quiero enseñarte que tan importante es para entender la Biblia lo importante es entender el Hebreo para entender nuestras Biblias ¿sí bien? ¿cómo se dice Adonai? eso es mis señores mis señores es plural cada palabra que tú lees Adonai en tu Biblia siempre es plural es Adonais está hablando acerca de la Trinidad de Dios y no es Adonais singular es en plural dice tus señores masculinos femeninos y tienes los masculinos plurales los femeninos plurales todas son las formas diferentes que dice uno Adonai tienes que saber que la palabra Adonai es en plural no es en singular el libro el libro de Danny el super natural vida la super natural vida del Hebreo tenemos disponible lo puedes decir tú en Hebreo en Hebreo1.com pueden encontrar cosas muy importantes cosas muy importantes acerca de la lengua Hebrea lo que es interesante aquí todo el mundo este es todo el mundo están riendo Abraham está riendo Sara está riendo lo que es fascinante mira lo que dice Salmos 2 2 al 4 algo tenemos algo tenemos algo de lo que el Eterno nos ha dado la risa viene del Eterno el Eterno tiene la mejor risa del mundo imagínate el Eterno mira 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 lo que dice Salmos 2 del 2 al 4 los reyes de la tierra se pusieron a sí mismos y los gobernantes aconsejan juntos contra el Eterno y contra su ungido diciendo rompamos sus rompamos sus bandas y arrojémonos sus cuerdas de nosotros el que se el que se siente en los cielos se reirá el Eterno los tendrá en burla imagínense el Eterno Salmos 37 12 al 13 el impío conspira contra el justo y cruje sobre él con sus dientes el Eterno se reirá de él porque se ve que se acerca su día Job 5 22 23 en la destrucción y en la hambruna te reirás tampoco temerás a las bestias de la tierra porque tú serás un aliado con las piedras del campo y las bestias del campo estarán en paz contigo interesante esto ahora vamos a la destrucción de Sodom pero antes de ir ahí hablando acerca de la risa aquí está la porción de la Torah verá qué es el significado del nombre de Isaac risa ¿por qué Abraham y Abraham y Sarah se reyeron porque estaban ancianos qué tan grande estaba Abraham qué tan grande estaba Sarah y ellos se reyeron adivina qué el nombre Isaac es la laugh la letter y la cuff el valor numérico de 100 y Sarah es 90 la risa del nombre de 100 años y se unirse con una mujer de 90 años produce el valor numérico de la risa por eso es que el eterno le da el nombre de la risa a 100 años a un hombre de 100 años y una mujer de 90 años creo que el eterno es muy bueno que va a estar la destrucción de Sodoma y Gomorra y cuando y Sodoma y Gomorra los destruyeron en qué tiempo del año cuando nació Isaac en la pieza de pascua Sodoma y Gomorra fue destruido en la pieza de pascua cuando vino el mensajero le dijo a este tiempo destinado fue una fiesta de pascua es conocido como la fiesta de los panes sin la hora génesis 18 20 22 y el eterno dice ayuda porque el grito de Sodoma y Gomorra es grande y porque su pecado es muy doloroso bajaré ahora y veré si han hecho quién iba a bajar el eterno y veré si han hecho todo lo que de acuerdo con el grito de él que ha venido a mí si no lo sabré y los hombres volvieron sus rostros de allí y se fueron hacia Sodoma pero Abraham aún estaba delante del eterno estaba como que el eterno se quedó con Abraham pero también el eterno se fue a Sodoma y Gomorra entonces quién bajó entonces dijo dijo el eterno que el eterno no se enoje y hablaré si uno no es más se recuerda que dice destruiré a 10 lo detuvo a 10 que si hubiese si hubiese 10 gustos no destruirá la ciudad no destruiré no destruiré por el bien de los días así que el eterno se fue de su camino tan pronto como terminó hablar con Abraham y Abraham murió a su lugar Abraham se convierte en el primer el primer abogado judío la porción de la Torah comienza con la espatilidad de Abraham y ahora vemos que está interviniendo en el nombre de un grupo que no es su familia no su pueblo no su etnia no su religión sin embargo estaba preocupado por su destino esto es increíble para mí y ellos eran malos cuánto de nosotros cuánto de nosotros intercede por las personas que son malas en vez de decirles Dios destruyelas Abraham fue de esa forma Moisés fue de esa forma también qué es lo que encontramos aquí qué pasa por qué paró hasta 10 vamos a ir ahí en un momento Génesis 19 1 ahora los dos ángeles vinieron a Sodoma por la noche y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma ¿qué significa sentado en la puerta? era un juez que tenía autoridad la gente que sentaba en las puertas eran jueces decían quién podía entrar y quién no podía entrar creo que es fascinante primero si recuerdan Lot está estaba discutiendo con la gente adentro quién eres tú quién te ha hecho juez por nosotros él era un juez pero así como la iglesia del día de hoy y no nos importa lo que la iglesia hace al menos de que al menos de que la vea lo que los políticos dicen siempre haz lo que tú quieras hacer pero no te vienes con nosotros ¿sabes lo que significa la palabra ¿sabes cuál es la letra en hebreo para la L? el nombre de Lot la Lamed significa autoridad como la 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 vara de un de un pastor después la Vav es una una conjunción se juntan la Mem la la Tet no la la Tet la última letra de su nombre que representa un sirviente Lot significa el que tiene autoridad sobre la serpiente para mí lo que es importante representa más que la iglesia que se le da la autoridad sobre la serpiente Abraham cuando estaba orando y orando intercediendo por ellos orando interviniendo no como Lot que no tenía ni idea y pensando que tenía una posición una 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 autoridad realmente aunque no lo sabía Génesis 19 2 y él le dijo he aquí ahora señores míos señores míos la misma palabra para Adonai que significa señores ahora entré luego en la casa de tu nuestro siervo y es estar toda la noche y la veo los pies y yo levantaré temprano y se veré por sus caminos y dijeron no pero la tenemos en la calle toda la noche Génesis 19 3 y él insistió con fuerza así que entregaron a él y entraron a su casa luego les hizo un festín y horneó pan sin leudura y comieron la fiesta de pan sin leudura ahora no quería ser hospitalitario pero también quería sacarlos de ahí lo encontramos pero antes de que acostaran los hombres de la ciudad incluso los hombres de su alma rodearon la casa tanto viejos como jóvenes toda la gente de todos los rincones crueldades extraños es crueldad con extraños eso fue un gran problema Sodoma fueron crueles cada uno que no fuera parte de la comunidad de hecho ellos tenían una ley que ningún ningún extraño podía quedarse ahí ningún extraño podía quedarse ahí en la noche es por eso que ellos estaban unidos porque era gente mala y odiaban los extraños de hecho si miras tú Ezequiel 16 49 50 te dice y aquí esta era la iniquidad de tu hermana Sodoma y en proverbio dice seis cosas que el eterno odia o siete dominaciones la primera es la primera es el orgullo como miras tú con orgullos esa es la raíz de casi todo lo demás el orgullo la abundancia de pan y la abundancia de ociosidad estaban en ella y en sus hijas ni ella fortaleció la mano de los pobres y necesitados y eran altivos y comieron a mi nación delante de mí por lo tanto los quité como vi bien si estás lleno de orgullo estás lleno de pan que lo que haces después de la cena de Turki el pavo simplemente ellos quieren darles cuál es el problema si tienen mucho tiempo en tus manos meten problemas no tienen nada más que hacer más que metarse en problemas aquí en una ciudad no tienen algo y no quieren compartir nada génesis 19 14 15 entonces salió Lot salió y habló habló vi sus yernos que se casaron con sus hijas y dijo levántate sal de este lugar porque el eterno es tuve esta ciudad y si vengo hacia ti si vengo mira el eterno es tuve esta ciudad el eterno va a destruir la ciudad pero si son serios más vale que salgan aquí porque el eterno va a destruir la ciudad adivina que Lot no le creyó a los dos ángeles mira que es lo que dice levántate y sal de este lugar porque el eterno es tuve esta ciudad pero su ciudad nos pareció que estaba bromeando cuando decimos que el eterno va a rezar pronto el mesías va a rezar pronto tienes que estar muy serio tienes que ser muy serio cuando les dices que va a rezar pronto para que te crean cuando amaneció la mañana los ángeles instaron a Lot a que se diera prisa diciendo levántate lleva a tu esposa a tus dos hijas de aquí cuántos están en la familia de Lot tenemos a Lot tenemos a Lot somos la esposa de Lot tenemos dos hijas que están con él tenemos a otras dos hijas que son que están casadas son ocho en su familia es por eso que el eterno Abraham paró hasta hasta diez porque diez no tienen la idea para una reunión de una congregación tienen que poner menos diez en una ciudad para poderse este reunir porque sabía que no habían diez había solamente ocho la mitad de Lot fue justa la mitad de la familia de Lot fue justa solamente los demás no creo que vemos que pasa Génesis 19 24 entonces el eterno vino llovió sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego del eterno el cielo uno en el cielo otro en el tenemos azufre en el cielo y en la tierra Génesis 19 26 pero su esposa miró hacia atrás detrás de él y se convirtió en un pilar de sal porque se convirtió en un pilar de sal quien ni siquiera mira atrás tiene otras dos hijas porque algunos dicen que esperaba ver que sus otras dos hijas la estaban siguiendo porque por otra razón otro dijo que porque quería morir junto con sus otras dos hijas también es una razón es otra razón acá también también se dice que fue medida por medida cuando los mensajeros llegaron a la casa ella los resintió e intencionalmente fue a todos sus vecinos pidiendo sal para alimentar a estos inquietos sesionales ya que había la ley para no permitir que los viajeros entraran a la casa por lo tanto la medida por medida se convirtió en un pilar de sal y está pidiendo para sal para la cena medida por medida entonces se convirtió en un pilar de sal eso no es increíble siempre el eterno hace medida por medida en génesis 21 vemos la historia donde abran se levantó de tomar alguien sabe lo que significa agar el nombre de agar la primera letra es ja la letra g que significa y el significa extraña agar el nombre de agar significa hola extraña tú eres extraña cuando dice agar la extraña prácticamente significa su nombre porque los suministros limitados que le da toma pan y una botella de agua se pone sobre su hombro y el niño y la envió lejos y ella se fue a ver y vagaba por esto de Beersheba porque los suministros limitados de abran que le dio agar sabemos que abran era rico como muchos sirvientes dice génesis 13 1 2 y abran subió de egipto y su esposa y todo lo que tenía y lot con él hacia el sur y abran era muy rico en ganado en plata y en oro porque no darle a él plata entonces porque no darle un poco de plata oro junto con algo de ganado así que estar acompañado de algunos sirvientes entrenados para su protección esa es una gran pregunta dos respuestas que he leído uno es que Dios había prometido que agar sería atendido bajo su protección e Ismael se convertía en una gran nación entonces sabía que el eterno le iba a bendecir como lo había dicho en génesis 22 2 después vemos esto nos lleva a la queidad a la encuadración de Isaac leída en Rosh Hashanah soplando el cuerno del carnero él tenía 37 años pero mira lo que dices en génesis 22 2 ahora toma tu hijo le dice el eterno dice ahora que significa eso hazlo pero el español es completamente equivocado eso no es lo que dice en hebreo aquí ves Bayomer él dijo y él dijo y dice la palabra toma lo que tú no tienes en español es la siguiente parte es no dice ahora dice por favor puedes tomar tu hijo no fue una ordenanza no fue una mandamiento hey puedes llevar esto puedes hacer esto por mi no es el eterno no es increíble no fue un mandamiento no fue una orden fue una fue le pidió por favor el eterno Abraham ahora tú sabes cuando nació Isaac en la fiesta de Pascua cuando él construyó el altar para construir no fue en la fiesta de Pascua en Rosh Hashanah la fiesta de las trompetas después de que esta porción no es leída cada Rosh Hashanah se recuerda como yo la enseñe aquí Abraham tenía 137 años él tenía 37 no crees que Isaac podía correr si él quería y él no podía alcanzarlo se recuerdan había 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 un carnero en Rosh Hashanah esto nos lleva y ahora vemos que el carnero iba a ser sacrificado en vez de Isaac después de que se lee esto en cada Rosh Hashanah lo que es increíble porque crees que Abraham estaba disponible o estaba dispuesto a sacrificar Isaac que crees que había en su mente imagínate eran como tres días de camino imagínate de que estaban hablando imagínate lo que estaba pensando a Abraham voy a hablar con mi hijo lo más que yo pueda antes de matarlo tú crees porque él estaba dispuesto a hacerlo la Biblia nos dice y esto es lo que es increíble mira lo que le dice Hebreos 11 17 19 por la fe Abraham cuando fue juzgado ofreció Isaac y el que le había recibido las promesas ofreció a su hijo unigénito de quien se dijo que en Isaac se trae la llamada se miente cuenta de que el Eterno fue capaz de resucitarlo incluso entre los muertos donde también lo recibió de una forma figurativa el Eterno dice sé que la promesa que me diste por medio de Isaac vendrá y yo creo que si tú mantienes tus promesas tú lo vas a resucitar los muertos él no pensó que iba a estar muerto él dice él quiere él quiere que yo lo mate para que los resuciten los muertos lo que es increíble aquí dice que él que lo recibió en lugar de lo subió de una forma figurada yo creo que o sea yo creo que él miró lo que iba a pasar con Yeshua que así como él iba a sacrificar a su hijo también al Padre Eterno iba a sacrificar a su propio hijo y ahora si tú estás si tú estás si tú vas a ofrecer a tu propio hijo yo también ofrezco a mi hijo si tú puedes recitar a tu hijo de los muertos también puedes estar mío eso no es increíble Génesis 22 19 entonces Abraham volvió ¿dónde está Isaac? con sus jóvenes y se levantaron y fueron juntos a Bersheva Abraham habitaba en Bersheva ¿dónde está Isaac? ¿dónde está Isaac? ¿dónde está Isaac? esto es como algo dramático aquí ya te vas a ir para la casa voy a habitar en este lugar un poquito más ¿dónde fue Abraham? él fue a su lugar al lugar de su ciudad Bersheva Abraham tenía 136 años cuando Sara muere por lo que Isaac habría tenido 37 años cuando su madre muere llora durante podríamos que llora durante 3 años mira lo que dice Génesis 23 1-2 Sara vivió 120 años esta fue la oración de la vida de Sara Sara murió en Kiriab lo que es Hebron en la tierra de Canaán Abraham vino a llorar por Sara y llorar por ella Génesis 25 20 dice Isaac tenía 40 años cuando llevó a Rebeca a su esposa están siguiendo pero lo que es interesante acerca de esto lo que supuestamente Isaac murió y resucitó no lo vemos hasta que a Isaac viene con su esposa así el Mesías no lo veremos otra vez el Mesías hasta que viene con su esposa lo que es interesante ahora pero aquí está otra cosa interesante cuando Sara muere donde estaba ella en Hebron donde estaba Abraham él está en Bersheba porque tenía 90 años y dice dice que lo vas a ir a matar a su hijo al 90 años al 90 años Abraham toma Isaac y Sara dice voy a ir a Hebron Abraham reza a Bersheba después se muere y se separan por 3 años la vida de Sara prácticamente se quedó sin 3 se quedó en 3 años sin su esposo Sara y sin su hijo Isaac vamos a hablar más acerca de esto la próxima semana vamos a hablar tenemos 15 minutos de 15 y vamos vamos a irnos a la segunda enseñanza creo que una de las más importantes enseñanzas de las que he hablado últimamente va a ser muy fascinante vamos a orar Padre eterno te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas te pido que tú nos des oídos para oír ojos para ver entendimiento a tu cuerpo al cuerpo del Mesías fortalecenos para la batalla estamos viviendo un tiempo de guerra Padre te pido ahora mismo por todos ellos que están viendo que ellos pueden ayudarnos a llevar a otras naciones estamos agradecidos por todos aquí localmente por todos aquí están alrededor del mundo entero que donan para llevar a otras naciones las ofrendas de que ellos pueden nuestra nuestra meta es llevar siempre a otras naciones venimos en tiempo en un mundo muy difícil oro Padre eterno que tu pueblo se envuelva y traiga en tu reino en nombre de Dios Amén juntos bendito eres tú eterno nuestro Rey creador del universo tú nos has bendecido con tu Torah de verdad tú nos has bendecido con todo el consejo de tu palabra viviente por medio de tu Espíritu Santo por medio de la obra completa de Yeshua nuestro Mesías nos ha dado vida eterna bendito eres eterno Rey nuestro Dios Amén 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 Padre tenemos gracias queremos ser un pueblo agradecido queremos honrarte a ti Padre eterno te agradezco por todo lo que has por nosotros queremos levantar a todos los que tienen algún tipo de enfermedad que están enfermos en hospitales dañados que tienen problemas todos los seres queridos nuestros amados nuestros amigos especialmente todos aquellos que están envueltos en este conflicto en Israel Padre sana tu pueblo te pedimos por todos aquellos que no solamente tienen daños físicos que tienen traumas Padre así mismo que también hay pueblo aquí sufriendo problemas psicológicos espiritualmente emocionalmente ayuda a tu pueblo Padre eterno con todos nuestros capacidades mentales queremos hablar también por a todos aquellos que tienen problemas financieros que no tienen un empleo una casa un auto comida en la mesa te pedimos que aún nos ayudas a nosotros si es necesario para ayudar a las personas Padre te pedimos por nuestra nación no dejas que nuestra nación sea una nación desobediente tú vas a separar las ovejas de las cabras Padre te pedimos por todos nuestros líderes sean líderes militares sean líderes políticos religiosos que puedan tomar las decisiones correctas que te escojan a ti te pedimos por la nación de Israel el salmo 91 sobre ellos el salmo 91 que protección divina sobre ellos ten misericordia de tu pueblo enseñarles cuanto amor tú los amas en nombre de Yeshua amén van haciendo por favor como dije esto va a ser va a ser uno de los va a ser dos partes una serie de dos partes tres partes lo que voy a estar compartiendo hoy prácticamente acerca de la la siguiente la próxima guerra en Irán van a tener dos guerras creo que el siguiente año va a ser el salmo 83 tenemos que estarlo aquí en exodo 17 16 una de las poesías que el eterno habló y si saben que el eterno habló va a pasar porque el eterno ha jurado y cuando el jura lo va a hacer que el eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación que significa que cada generación va a experimentar Amalek no solamente Alemania ellos son quienes fueron Amalek en aquella generación y quien es Amalek quien es el ultimo Amalek en esa generación voy a estar hablando acerca de la siguiente guerra con Amalek que es Irán voy a probar esto bíblicamente estará hablando acerca de Isaías 17 y Salmos 83 creo que esta generación con la guerra contra Amalek va a pasar en la primavera del 2024 a la primera del 2025 la siguiente semana se lo voy a probar desde un punto profético desde un punto de vista profético vamos a dar inicio con Génesis capítulo verso 10 capítulo 10 verso 21 22 también Hashem el padre de todos los hijos de Ber esta no es una traducción correcta él es el el tatarabuelo Hashem fue el el tatarabuelo de todos los hijos de Ber el hermano de Jafet el anciano incluso para él nació hijos sabemos que Hashem Cam Jafet en este versículo especial nos dice quienes son los hijos de Shem y quien fue su primo de Shem Elam y también tú Shab Lut en Aram quien vino de Ber que significa Neber significa cruzar el primer hebreo el primer hebreo viene la palabra en hebreo que significa cruzar fue Abraham Abraham vino de la línea de Arfaxe tenemos Elam desde donde viene Abraham mi pregunta es quien viene de Elam alguien sabe quien era Elam el hijo de Shem pero donde habita Elam ahora vamos a tomar donde haga eso donde se asentaron Alim y toda la congregación de los hijos de Israel vino a la tierra de Sin que es entre Alim y Sinai en el 15 de el segundo Dior El segundo mes después del exodo el exodo pasó en el 15 de Nisan la fiesta de la fiesta de Pascua en Nisan 15 esto fue exactamente un mes después el 15 día del segundo mes toda la congregación vinieron el 15 día del segundo mes de la tierra de Egipto y toda la congregación de Israel murmuró contra Mosé que día de la semana fue quien va a saber yo si sé es porque matemáticas son matemáticas el 15 de y fue un sábado 20 23 pasó la primera pasada especialmente alineándose con el candero bíblico que es increíble y lo voy a probar de que fue en Shabbat te voy a enseñar texto dice la completa toda la congregación contra los hijos de Israel si el eterno hubiéramos muerto por la mano de la tierra de Egipto cuando nos sentamos juntos las ollas de carne cuando comimos el pan porque nos metieron a este desierto para matar toda la asamblea del hambre mira que dice éxodo 16 8 y moisés dijo esto será cuando el eterno dé carne por la tarde para comer por la mañana para el máximo porque el eterno oye vuestros murmullos que murmurez contra el y que somos tus murmullos no están contra nosotros sino contra el eterno esa noche tuvieron mañana tuvieron la maná tuvieron maná por seis días doble porción el viernes porque fueron seis días de maná están quejándose exactamente una semana después mira que es lo que dice en éxodo 17 1 el 3 toda la población de los hijos de los hijos viajó al desierto de sin después de sus viajes se fue el mandamiento del eterno y se lanzó en fin y no había que agua primero no había agua y ahora no primero no había comida y ahora no hay agua para que el pueblo bebiera por lo tanto la gente se enojó la gente se quejó a Moisés y dijo danos agua para que podamos beber Moisés le dijo porque os enojáis conmigo porque tentáis al eterno la gente de allí tenía sed de agua y la gente murió en contra de Moisés le dijo porque nos has traído el adjito para matarnos a nosotros y a nuestros hijos y nuestro ganado con sed aquí es cuando creemos que cuando Moisés le pega la piedra creemos que y echó el agua viviente y que pasó después de estas vino Amalek Amalek siempre sigue después de la murmuración que conocemos después vemos que Josué pelea junto con Aarón y Ur y viene Amalek así Josué hizo lo que Moisés le había dicho y luchó Amalek y Moisés y Sarón y Ur y subieron encima de la colina y ocurrió cuando Moisés levantó su mano que Israel prevaleció y cuando dejó caer su mano Amalek prevaleció dice pues dijo ahora bien luego viene éxodo 17 17 16 porque dijo porque el eterno ha jurado que el eterno tendrá la guerra con Amalek de generación en generación cada generación tendrá un Amalek lo que pasa este evento pasó más o menos como el año 1300 antes de Mesías 300 años después que es 1000 años después vemos en primera de Samuel 15 2 y 3 así es el eterno de los éditos recuerdo que lo que Amalek hizo a Israel el eterno tiene buena memoria 300 años y después recuerda y dice ahora ve y golpea a Amalek y destruye por completo todo lo que tienen y no les perdones pero mata tanto al hombre como a la mujer al bebé y al lactante al güey y a la oveja y al camello y al aso vemos en primera de Samuel 15 31 Samuel dijo trae a mi a Gag rey de los Amalek encontramos que Saúl le perdonó la vida a muchos de los Amalek su el nombre del rey de los Amalek se llamaba Gag 500 años después 400 años 500 años pasaron que lo que pasa que Babilonia destruye Jerusalén y después 500 años después destruye los nuevos persos que tienen Babilonia mil años pasaban que le dijeron a Saúl que matara a todos los malecitas y mil años después que lo que vemos tenemos el libro de Esther y Amán porque Amán en Esther 9.24 porque Amán el Amadeta el Agatía el enemigo de todos los judíos había ideado contra todos los judíos para destruirlos y había arrojado Apur es decir el destino para los consumirlos y destruirlos donde estaba el trono del Am Amalek siempre el Amalek siempre quiere destruir Israel el eterno miró eso que Amalek siempre quiere destruir los judíos no están en Babilonia nomás en que país estaban en Persia mira y así ocurrió cuando se escuchó el mandamiento del rey de su decreto y cuando muchas no se reunieron en el palacio de Sushan a la custodia de Agai que Esther fue llevada también a la casa del rey a la custodia de Agai guardián de las mujeres y creo que pasa en el verso 1 y 2 capítulo 3 de Esther después de esta escoba el rey Azuero promovió a Amán hijo de Amedeta el Agatita y lo avanzó y puso su asiento por encima de todos los príncipes que estaban con él y todos los siervos del rey y estaban en la puerta del rey y se inclinaron y reverenciaron a Amán porque el rey había mandado así sobre él pero Mardoqueo no se inclinó ni le reverenció en Emías 1-1 dice las palabras de Emías el hijo de Hacalías y ocurrió en el mes de Kislev el vigésimo año cuando estaba en el palacio de Shushan Daniel 8-1 capítulo 8 verso 1-2 en el tercer año reinado de Belsasar se me apareció una visión incluso mi Daniel después de que lo apareció al principio y vi una visión y ocurrió así cuando vi que estaba en Shushan el palacio que estaba en la provincia de Lam y vi una visión y estaba allí junto al río Ulay ¿qué es Lam? Abraham vemos Hashem arriba y ahí están sus cinco hijos tú puedes ver acá tienes a Tare y a Abraham ¿qué es lo que pasa? y Lam tenemos y Lam ¿qué vino de Lam? Irán de donde viene es increíble que Abraham el hermano de Abraham quien es el enemigo moral mira esto Ezequiel Ezequiel profetizando acerca de lo que va a venir mira que es lo que dice aquí está el Lam en Ezequiel 32 24 25 y toda la multitud alrededor de su tumba todos ellos muertos caídos por la espada que han descendido sin circuncidar en las partes bajas de la tierra causa un terror en la tierra de los vivos sin embargo han llevado su vergüenza con los que bajan al pozo le han puesto en la cama en medio de los muertos con toda la multitud sus tumbas están alrededor de él todos ellos no circuncidados asesinados por la espada aunque su terror fue causado en la tierra de los vivos sin embargo han llevado su vergüenza con ellos que bajan al pozo él es puesto en medio de los que son asesinados mira que lo que dice Jeremías 49 34 36 la palabra del eterno vino a Jeremías contra el Lam a quien eran al principio el renao de Sedequías rey de Jodá diciendo así dice el eterno de los ejércitos aquí romperé el arco del Lam el jefe de su poder y sobre el Lam traeré los cuatro vientos de los cuatro cuartos de cielo y dispersaré hacia esos vientos y no habrá nación donde no vengan los marginados del Lam eso es lo que iba a pasar pero vamos a enseñarte esto tenemos que lengua hablaban en Arabia el mundo arábico quiero que te cuentes algo Irán es griego porque no son árabes son persias ellos no hablaban árabic ellos hablaban farsi Irán lo que es fascinante la capital de entonces era el Lam era Susa el palacio estaba en Susa el Lam está al sur de Irán aquí está Kuwait aquí está Babilonia conquistaron los persis conquistaron la Babilonia y se movieron a Susa y el Lam es Israel yo no estaba Israel anteriormente en Persia pero escucha esto hay más Jeremías 49 37 39 porque haré que el Lam se consterne ante sus enemigos y ante los que buscan su vida y les traeré maldad incluso mi feroz ira dice el Eterno y enviaré la espada tras ellos hasta que los haya consumido y pondré mi trono en el Lam pero ahora dice que va a tener otro trono en Irán en el lugar donde los eventos bíblicos pasaron esto va a pasar en el futuro y vendrá y vendrá ¿cuándo? ¿cuándo se pasará? ahora mismo ahora mismo estas progresiones van a ser cumplidas ahora dice y se enviaré hasta que ellos hayan consumido y pondré en el Lam y destruiré allí al Rey y a los príncipes dice el Eterno pero en los últimos días sucederá que traeré de nuevo el cautiverio del Lam dice el Eterno es el libro de Jeremías que fue escrito hace unos 300 años antes del Mesías y dice porque si me dice el Eterno en Jeremías 25 15 el 18 porque si me dice el Eterno de Israel toma en mi mano la copa de vino en esta furia y haz que todas las naciones a quienes te envíen la beban el Eterno tiene una copa de su furia esa va a ser puesta sobre todas las naciones y dice de esta manera hay quienes te envíen la beberán la beberán y se moverán y se enojarán a causa de que la espada que envía entre ellos entonces tomé la espada de la mano del Eterno e hice beber a todas las naciones de quienes el Eterno me había enviado a Jerusalén en la ciudad de Judá los reyes sus príncipes para hacerles desolación asombro silbido y maldición como está como es en este día adivina que el Eterno dice a las naciones y si lo hice yo para sus hijos ¿creen que no lo haré que las tomen? Apocalipsis 16 19 y la gran ciudad se dividió en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino del cuero ante el Eterno a darle la copa de vino de la ferocidad de su ira es de acuerdo a Jeremías está citando a Jeremías Apocalipsis 14 9 al 10 y el tercer ángel siguió la voz diciendo si alguno adora a la bestia de la imagen sube su marca en su frente o en la mano el mismo verá del vino de la ira del Eterno que se vierte sin la mezcla en la copa de su indignación y será atormentado con fuego y azufre en la presencia de los santos ángeles en la presencia del cordero y Apocalipsis 17 4 al 5 y si la mujer estaba vestida con la propia galata y de la nada con oro y perlas con la copa de oro en la mano llena de abominaciones y suciedad de fornicación y en su frente estaba escrito un hombre misterio Babilonia la grande la madre de los arlotes y de las abominaciones de la tierra en Jeremías 25 26 9 y todos los reyes del norte lejos de cerca uno con el otro y todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra y el rey de Sheshach beberá después de ellos por lo tanto les dirás así dice el eterno de los ejércitos el Elohim de Israel bebed y emborrachad y callad caerías y no os levantáis más a causa de la espada que enviaré entre vosotros y serás y se niegan tomar la copa de tu mano para beber entonces les dirás así es el eterno de los ejércitos ciertamente veréis porque aquí empiezo a traer el mal de la ciudad que se llama por mi nombre y deberáis estar totalmente impunes no seréis impunes porque pediré una espada sobre todos los habitantes de la tierra dice el eterno de los ejércitos Jeremías 25 33 por lo tanto profetiza contra todas estas palabras y diles el eterno el eterno rugirá desde lo alto lo pronunciará su voz desde su santa morada rugirá poderosamente sobre su morada y gritará como los que pisan las uvas contra todos los habitantes de la tierra un estribo llegará hasta los confines de la tierra porque el eterno tiene una controversia con los naciones suplicará toda la carne dará a los malvados la espada dice el eterno así dice el eterno de los ejércitos aquí que el mal se dará de nación en nación y se levantará un gran torbellino en las costas de la tierra de los muertos del eterno estarán en ese día desde un extremo de la tierra hasta otro extremo de la tierra no serán lamentados ni reunidos ni enterrados serán estiércol en la tierra estarán algo que va a pasar que no ha pasado y que va a pasar en el futuro esto nos lleva hasta salmos ochenta y tres te dije las siguientes dos guerras que vienen es en salmos salmos ochenta y tres uno y cinco y te dice aías el diecisiete uno dice oh eterno no te calles deja que tus labios estén abiertos y no descanses oh eterno para ver los que los que te hacen guerra están fuera de control tus enemigos están levantando la cabeza han hecho diseños sabios contra tu gente hablando juntos contra aquellos a los que guardas en un lugar secreto han dicho venir pongámonos fin a ellos como nación para que el nombre de israel salga de la manera de la memoria del hombre porque todos han llegado a un acuerdo todos están unidos con ti salmos salmos que va a ser que va a ser el lebano azul y sirac los filestinos y malek son igual a gaza los agarrenes los ismaelitas siria arabia saudita egipto los ismael los ismael de ismael que no y quiero que des cuando hablan salmos 83 las naciones son envueltas lo que es interesante es que la franja de gaza donde estaba malek donde vive malek porque si se acuerdan malek fue el primero que atacó a israel cuando salieron de la tierra egipto fueron los primeros con las naciones que vinieron a atacar a israel y hasta este día siguen todavía en la franja de gaza pero adivina que mas tambien los se murieron para iran por eso las dos las series clave para malek donde trabajan juntos para destruir israel la franja de gaza la siguiente cosa es isaías 17 1 la guerra la carga de damasco no es lo de damascos isaías 17 1 es la carga de damasco y aquí damasco se aleja de ser una ciudad y será un montón ruinoso damasco está ahí todavía pero no se ha combatido se produce todavía aquí es lo que viene pronto isaías 17 Damasco será destruido Aquí está lo siguiente ¿Y qué significa jamás? Violencia Sabía ustedes que el ejército es el único ejército que mata a sus propios ciudadanos La mayoría de los ejércitos tienen armas para proteger a sus ciudadanos Jamás tienen ciudadanos para proteger sus armas Están disparando a gasianos para sacarlos de ahí Son como 10, 15 mil y le dan dos semanas para salir pero jamás estaba disparando a cada uno que estaba yendo al sur para prevenirlos ¿Por qué? Porque ellos querían que estuvieran ahí cuando tenían bombardeos para que los israelitas hagan un desastre humanitario Ellos quieren que sus ciudadanos sean los que sean atacados por la media La gente no entiende toda la historia Yo conozco parte de la historia también porque voy a Israel porque voy a Israel cada año y veo cuando cosas que cosas pasan pero me olvidé un año Gaza está atacando a Israel muy muy fuerte lo que hizo es que Israel le suple electricidad y ahorita a Israel le ha cortado electricidad pero jamás bombardea una estación de luz y jamás se está tirando a sus propios jamás le dispara mientras tratan de reparar esta planta de luz le dispara a los propios ciudadanos esto es algo tonto todo el amor hay gente hay muchos palestinos inocentes pero hay muchos de ellos son como ellos son secuestrados es el problema jamás no solamente mata a gente judía 35 gente de Francia 35 telandeses 31 de americanos 21 ucranianos 19 rusos israelíes 10 nepalíes 10 de alemania 10 argentinos 6 de canadiense 9 romanos junto con 3 italianos 3 brasileños 3 peruanos 3 de sur africa 1 de chile de colombia chile de camboria 1 de camboria y 2 mexicanos 2 mexicanos 2 mexicanos secuestrados peruanos no les importa están matando a todos porque ellos son animales son bestias ahora bien pero estados unidos va a mandar 100 millones de dólares ayuda militaria para gaza y el west bank aquí el problema que tenemos una tienes un banco y los bancos roban el banco y todos y todos los que fueron secuestrados dicen que queremos una pizza quien les va a traer la pizza jamás no te va a traer la pizza de los civiles la misma los ellos traen prácticamente los los suplementos o lo que es el agua la comida los alimentos los jamás solamente para ellos y no para sus ciudadanos los talibanes lo que hicieron en el 2001 fueron invitados en el 2021 los invitaron porque regresaron a Afganistán aquí está un artículo acerca de los talibanes en Afganistán que regresaron en el 2021 y aquí está una foto del 2021 donde estaban ellos estaban ellos levantando la bandera talibana la bandera talibana no solamente que le demos a Afganistán de regreso a los talibanes sino que dejaron siete billones de dólares en equipo militar en Afganistán no solamente tanques pero también aviones armamentos esto fue lo que las noticias de los talibanes hicieron jamás y los talibanes es igual imagínense quien da siete billones de dólares de house en Afganistán vamos a comparar un poco este hombre aquí es Ben Gavir tenemos que asegurarnos que nuestros residentes tengan rifles la administración nacional seguridad dice ha dicho que darle rifles a los residentes y a las comunidades para seguridad y es un incidente diplomático que manifiesta la amenaza de Joe Biden y de todas las armas que vienen del país también está la administración de Estados Unidos le dice a Israel que deberían no desplegarle armas al país y si ellos las usan como civiles y si ellos son los que distribuyen los eventos políticos imagínense dásela a los talibanes armar a los talibanes pero quieren armar a los talibanes pero no quieren armar para que se defiendan a los civiles eso es solamente para que se den una idea de en qué estado nos encontramos siempre la religión y la política nunca va junto y mira lo que está pasando aquí toda la nación se ha convertido tan dividida por lo que está pasando en Israel imagínense que en Israel los políticos y las religiones se reúnen juntos hay una guerra que es lo que está pasando el parlamento de Israel aprueba una unidad nacional de gobierno Israel habla de una por una guerra y trata de poner sus propias diferencias a un lado que trata de la religión como ustedes saben su religión no quiere ser la tora ellos nunca están de acuerdo para la guerra el problema que tienen es que todos los religiones ultra autodosos no quieren pelear pero viene aquello más de dos mil hombres se han se han alistado para la guerra entonces esto es de los ultra autodosos se están uniendo a la milicia esto está trayendo a Israel juntos cuando el resto del mundo se están dividiendo de hecho las divisiones democráticas de Israel la política se calienta así como Biden trata de mantener la coalición juntos el riesgo de los demócratas para términos largos en contra de Israel y Hamas o sea la guerra y Hamas estos son los jóvenes que en los colegios han sido mal educados y que odian a Israel y están a favor de los palestinos Israel la violencia de Israel sobre excede la GOP divide y una poliza extraña el secretario de estado Antonio eres judío y aquí está él como democrato como democrata trata de apoyar a Israel y todos con las manos rojas protestando y repitiendo que todos son demócratas son demócratas que quieren ayudar a Israel supuestamente ustedes saben jamás usa usa unas máquinas pesadas para tirar la barra y tiene gente en gente en pequeños aviones tirando disparando a los a los a los israelitas ellos pensaban que era un momento de paz y no fue un momento de guerra donde fueron perseguidos y les disparaban a muerte Israel estaba durmiendo prácticamente ellos pensaban que tenían que enfocarse en que lo que estaba pasando porque lo que Benjamín te dijo fue todas las tropas de grasa porque pensaron que jamás no iba a hacer eso no iba a atacarlos pero los sorprendieron adivina que por lo menos Israel protege nuestro borde abrimos aquí las fronteras para los terroristas aquí la nación de la India está entrando a Estados Unidos ilegalmente en números de récords ilegalmente toda la la gente de India no solamente eso mira esto miles y miles de haitianos también vienen los miles y miles de hombres chinos que solamente solamente los chinos que vienen de la edad que ya pueden estar en el ejército la migración y la protección de seguridad reporta que menos de dos mil chinos fueron encontrados en el 2022 y los primeros meses del 2023 ya habían sido cuatro mil trescientas personas encontradas en la base de datos federal la administración de Biden la administración de Biden mira 1.7 millones de inmigrantes encontrados en el 2021 seguido por 2.3 millones encontrados en el 2022 más de lo esperado en el 2023 de acuerdo a Wall Street en la jornal de Wall Street 2.200 migrantes de China vienen y entre ese espacio Alejandro Mallorcas ese es el secretario del Homeland de Homeland Security confirma que son 600 mil ilegales migrantes evadieron la fuerza al sureste de la frontera el año pasado aquí tenemos a Irán aquí tenemos a Qatar esa es la nación que no podemos confiar Saudi Arabia aquí tenemos tenemos a John Kirby si se acuerdan le dio descongeló a Irán 6 mil millones de dólares para la humanidad supuestamente nos está diciendo ahora que todo está bien que todo está bien dice porque todo está bien porque le hemos dado a Irán 6 millones no se lo íbamos a hacer le íbamos a Qatar y Qatar está de acuerdo de no dejar el dinero a Irán ha habido mucha discusión acerca de 6 mil millones de dólares que han sido descongelados a Irán creo que dice él oficialmente estaba diciendo John Kirby escuchamos esto reportando de Benjamín es el secretario de Estado está diciendo los demócratas que van a bloquear los 6 billones dólares está diciendo que Estados Unidos está financiando el terrorismo pero él dice que no ningún pen y ninguna cora ha sido dada puesta para el terrorismo lo hemos usado para ayudar se lo hemos mandado en comida en alimentos a Irán y los enviamos directamente no le hemos dado ningún ningún dólar a Irán es parte de la garantía de que las personas secuestradas fueran liberadas pero no hay prueba realmente de que Irán fue atacado o que se le fue descongelado 6 mil millones de dólares a Hamas están poniendo sus manos realmente para lo que está diciendo el periódico de la jornada de que Hamas Hezbollah Irán y Estados Unidos y la detención de Israel también no hay evidencia de que eso está pasando o de que fue la verdad ahora bien miren esto la la media oficial de Qatari en los outlets continúa con la indiversidad el apoyo del terror la organización de Hamas para publicar artículos en caricaturas cuando se han escuchado de SIA son intereses especiales de personas extranjeras es una amenaza potencial de seguridad nacional oficialmente se filtra los datos mostrando a más de 10 mil especiales intereses de personas conocidas que han sido encontradas en el borde de Estados Unidos en la frontera de Estados Unidos por agentes de fronterizos entre octubre del 2021 a octubre del 2023 el especial interés de extraños son viajeros a los Estados Unidos que han se han encontrado en sospechosos sospechosas formas de viajar y han entrado por la frontera 6386 afganos aquí lo que dice el departamento de tesoro el terrorismo que ataca o los terroristas que atacan a Israel hoy hoy el departamento del tesoro la oficina impone sanciones en Hamas el grupo terrorista de Hamas y los miembros operativos en la área financiera y en Gaza y en cualquier otro lugar de Sudán Turquía Algeria y Qatar es una acción que permite a los miembros de manejar sus propiedades y en prácticamente en un secreto Hamas de inversiones y una cartera en Qatar y basado en Qatar en su base financiera lo que está pasando en Gaza escondiéndose entre nosotros en la frontera de Gaza están levantando muchas banderas rojas porque no puede confirmar que jamás llena o soporta la frontera de Estados Unidos y la seguridad esto es concerniente ellos pudieron haber tenido terrorismo potencial y se han infiltrado en la base de datos de inteligencia si miran ustedes como los inmigrantes se han metido aquí a las 3 de la mañana lo que pasó el domingo todas estas personas extrañas están alarmando a los oficiales y a todos los inmigrantes de Venezuela Ecuador y Centroamérica es una estamos preocupados por la situación de la seguridad de las fronteras hay mucha gente que está entrando aquí a Estados Unidos y realmente no sabemos quiénes son no los conocemos no sabemos quiénes son déjame rápido decirte esto que los primeros 14 días de los personas extranjeras que han llegado hay muchos iraneos y sirios 35 de Pakistán de Afganistán más de ciento de Rusia y más o menos dos mil chinos es solamente en los pasados 14 días que tenemos a Hamas Qatar el más el más del doble el trato doble cientos de millones de dólares Qatar ha dado a Hamas durante el pasado década que han tenido instrumental para ayudar al terrorismo el grupo terrorismo a desarrollarse y la infraestructura de el asalto a Israel lo que pasó lo que tomó lugar en octubre pasado Qatar quiere que el mundo crea que lo que está haciendo Hamas es aceptable aquí tenemos Shikazen Yosef es el fundador de Hamas el hijo de Hamas él se convirtió es el hijo el hijo del fundador de Hamas este es el hombre que estaba hablando hace rato él es el líder de Hamas él es el hombre que planea los ataques como yo digo tenemos el hijo de Hamas que es el que miramos en el video el hijo del fundador cuando viene Hamas yo pongo Hamas tomando al mundo norte américa sur américa a toda Europa y deciden llegar a Israel al mar pero hay un problema aquí este no es un problema de la tierra es por eso es que ni tan siquiera pueden ir en contra de Israel y destruirlos en el mar no pueden esto es una cosa de fe algo de fe no se trata acerca de la tierra es algo político y no tiene que ver con los políticos los políticos piensan que es cerca de la tierra pero se le ha dado tierra y no importa porque ellos quieren matar a los judíos es acerca del fanatismo religioso del islam que es la muerte dándole 6 mil millones de dólares a Qatar y se le dan a Irán vemos lo que ha hecho Qatar esto los va a impactar esperen Qatar dio 103 millones a la a la universidad de Virginia 1.8 a Cornell 700 millones a Texas 750 millones a universidad de computadoras 760 millones a Georgetown University 602 millones ¿Quién cree que le enseñan a nuestros hijos? aquí en la universidad de Washington en Georgetown hay estudiantes honorando a los matriz a los palestinos de 1300 dejando distraídos a los judíos la universidad de aquí ahora bien California la universidad de California ofrece un crédito extra por marchar en contra de Israel ¿se acuerdan que Qatar le da mucho dinero a Cornell? Cornell la universidad dice la posibilidad de antisemitismo de violencia a Cornell University en el campo este fin de semana después de se ve de muchos este postes llamando por asignar a los judíos y violar a los judíos violar a las mujeres es popular en las redes sociales es el fascismo el sionismo el régimen va a ser destruido dice uno de los postes otro dice que veo a un puerco a un puerco macho judío este es el odio este es odio esto es bien de los colegios también se va a las escuelas a las high schools enseñando los shows de la mayoría de estos entre 28 y 24 cree que jamás masacre de los 1200 israelí sibirian en el fue justificado cientos de philly high school los estudiantes caminaron en la clase y marcharon en soporte a los palestinos bloomfield hills en la high school los estudiantes participan en a nivel nacional caminando por los palestinos el miércoles de octubre te voy a enseñar esto es algo es algo irónico el estado de oregon oregon acaba de bajar todas las gradaciones de los standards que fallan en todos los estudiantes en el mismo en el nombre de la equidad en la educación pública el departamento de oregon de educación ha decidido que lo básico de la lectura y la escritura y la matemática sean cuestiones european en europa estados unidos las ciudades de seguridad después de las celebraciones de atacar a israel celebrando después del ataque a israel no le digas que eres judío en octubre 7 vienen a américa cuando tu lees todo esto acerca del terrorismo lo que esta pasando piensa esto por un momento dice piensa acerca de la celebración de todo esto las universidades es se trata del dinero se trata de quien los financian y por eso es que tienen el pensamiento el pensamiento de odio contra israel si usted mira vamos a tener un nombre de anormal si alguien está perdido o alguien ha sido secuestrado mira jamás secuestra a 30 niños también una niña de 4 años otro niño de 4 años porque los americanos están 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 rompiendo todos los postes las fotos de los niños que han sido secuestrados que han sido secuestrados y asesinados o están perdidos de hecho en Gaza israelitas mira lo que dice lucas 21 10 11 y habrá señales en el cielo habrá señales en el sol en el cielo en las estrellas mira lo que dice lucas 24 37 39 pero serán terrificados de ver todas las señales a todos aquellos que no tenían espíritu ven sus corazones y sus manos y sus pies mira que es lo que dice esto dice en Juan 20 27 mira he aquí mis manos NASA descubrió un telescopio de rayos X que revela los huesos los 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 el el fantasma en las manos cósmicas espérate hay más la mano esos los clavos las clavos le pusieron el mesías en sus manos la ciudad la ciudad la medida de la ciudad adivina que una foto a la distancia en órbita el sol cada 71 años permite que se acerque más al sol en abril 21 de abril 2024 será en la fiesta de Pascua ¿qué constelación es? la constelación del dragón en el norte en el cielo norte, noroeste no puedo pensar en Apocalipsis donde dice que el dragón la señala en el cielo donde dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo y empieza a engañar al mundo entero eso es lo que me recuerda donde habla de Apocalipsis como dije la siguiente guerra contra Amalek en Irán va a pasar el siguiente año del 2024 y el 2025 y eso se los mostraré la próxima vez vamos a ponernos de pie y orar diría a todos los amigos que vengan la próxima semana es una de las más importantes elecciones o estudios que he dado prácticamente hablando en los últimos tiempos nuestro padre nuestro rey te damos gracias y te pido de que nos demos cuenta que no estamos en el tiempo de paz estamos en un tiempo de guerra tú le dijiste que tenemos que tenemos que anunciar que la guerra viene padre te pido que todos sepan de que no estamos en el tiempo de paz no queremos ser encontrados en sorpresa padre queremos estar listos para irnos te pido padre te doy gracias de que no solamente nos amas a tus hijos tú quieres bendecir a tus hijos tú quieres poner tu nombre en ellos así como tú le dijiste a Abraham que le dijera que le tengo que te bendiga que le tengo que te guarde que le tengo a responsable de ti y tenga en ti misericordia que le tengo a responsable de ti y ponga en ti paz en el nombre Eye Asher nos vemos la próxima semana Shabbat Shalom